Vamos a pasar a conocer la tarjeta de visita del equipo, del primer equipo. Vamos, adelante, adelante tarjeta de visita. Señoras y señores, vamos a conocer... A Richard Henderson. África González. Y a... Alfredo Rubio. ¿Eso qué es? ¿Esto qué es lo que es? ¿Eso qué es lo que es, madre? Ah, en el colegio me llaman loca. ¿Para qué será? Ay, de loco, de loco. ¿Eh, toro? Cinco mil pesetas porque me cuento un chiste de locos por aquí. Venga, a ver. ¿Quién me cuenta un chiste de locos? Cinco mil pesetas. Eh, cinco mil pesetas. Venga, Antonio. Un loco que va a un psiquiatra. Doctor, vengo a que me reconozca. Pues ahora mismo no caigo, ¿eh? ¿Quién es la mano y lo siente esta vez? Pues la mano femenina. Adelante. Y que haya mucha suerte también. Y... ¿Qué hay? Otro, otro más. Ahí está. Suerte. Dale, dale. Dale, dale yo. Si quieres lo doy yo, pero... ¡Bolín! Que son... ¡500 mil pesetas! ¡500 mil pesetas! ¡Ja, ja! Aquí... Aquí no pierde nadie. Aquí gana todo el mundo. Y ya sabéis, os esperamos la semana que viene aquí, martes, a las 10 y media de la noche, aquí mismo, en Canal Sur. Y nos vemos la semana que viene. Esperamos que hayáis pasado un rato súper divertido. Ya sabéis, el martes nos vemos otra vez. Hasta el martes que viene. ¡ continue! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ajá! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.